¿Qué te parecen las camisetas de Kukusu Musu? La hostia porque esos dibujos tan genuinos y estrambóticos. ¿Y si te compraras una camiseta de qué sería? Con tu foto. Ay, Dios mío. Oye, ya sabéis. Pues nada, a la tarde te busco, a ver qué camiseta te has comprado. ¿A qué vas a esperar a la tarde? Pues esta es la camiseta de este año, ¿a que sí? Sí. ¿Te gusta? Mucho. Mucho, mucho. Como venía alguna vez que otra. Diversión, entretenimiento, divertido, San Fermín. ¿Por qué has decidido comprar la camiseta aquí? Porque yo me he comprado todos los años y siempre la compro aquí. Pues la gente dice que aparece la barcina, las banderas... Porque me gustan los dibujos y los modelos. ¿Y que te compras la camiseta nueva de cada año o la que más te gusta? Este año me gusta a mí no me he comprado una que había allá. Que me ha gustado y ya está. Esa es la número uno aquí en esta tienda. En chico yo creo que para jóvenes se vende... Sí, es que es graciosa la camiseta. ¿Y hay algún otro complemento también que se venda mucho? Pues... Le digo mucho, sí, todos los días. Siempre las que sacan del balcón y de las corridas, de todo, está muy bien.